Diccionario. Arroba diccionario. Combate es un término que se refiere a un enfrentamiento o lucha entre dos o más partes, generalmente con el propósito de superar, vencer o defenderse. Este enfrentamiento puede ocurrir en distintos contextos, como en situaciones militares, donde se lucha entre ejércitos o facciones, o en deportes, donde se compite en eventos como boxeo o artes marciales. El combate también puede ser usado de manera metafórica para describir una lucha o conflicto en ámbitos no físicos, como en debates, competencias o luchas personales contra desafíos o adversidades. En todos los casos, el combate implica un conflicto o resistencia que requiere esfuerzo y estrategia para alcanzar un objetivo.